jajaja bienvenido al butacontamario como siempre personajes vea que trabajan por la ciudad que hacen gronaz que el departamento otros que en diapuega hacen gronaz que otros que no hacen pero dicen que hacen mejor dicho hoy yo les traigo un doctor que es que a murillo y el libano se lo pelean porque el libano dice no cuaja lo que usted el murillo le dice no cuaja lo que usted ese día ya no yo me contaron que tiene pintadillo pero nació cercano a los paises eso es lo que yo me es que eso se le ha pasado haciendo mandados para arriba y pago en el congreso de la república y vamos a ganar a ver qué es lo que piensa por ejemplo cosas muy trascendentales en el parís como por ejemplo el matrimonio gay la aborción gay y todo lo que está pasando con el colima vamos a contar porque voy a ganar con uno que se llama el doctor josé elbe hernández ustedes dirán lo que es ese hueón yo le digo don choco ahí dice al representante del colima doctor como le dio la valio como va madre pues usted apreta uno así si usted no tiene anillo ni cadena ni nada que le hace una manilla de colombia eso como es barato usted bien tacaño es cierto no es que esto es artesanía y eso lo hacen quienes los tolimenses los tolimenses yo no porque es como todos los congresistas utilizan no hoy ya no hay para eso no hay para todo y no tienen charla porque ya viene la campaña de pagar la que tengo que no está mal yo muy contento de estar aquí con visión de por fin cierto para que vea por fin usted me invita la agenda que usted tiene pero usted dice que también tiene una agenda así estrecha la agenda bueno usted calvin con ya dónde es el de murillo de los dos porque los dos se quedaron conmigo yo creo que el cariño del líbano donde vive mi madre yo nací en el líbano pero aclaremos yo nací en una vereda de líbano que se llama santa teresa un centro poblado un corregimiento de santa teresa en una vereda de islas américas una hacienda mi mamá era empleada del servicio doméstico de esa finca y ahí nací y mi papá era el trabajador de esa finca cuando eso murillo era un corregimiento del líbano entonces me quedé con los dos municipios y ahí pero usted va a estar hasta murillo murillo lo más lindo nace el tolima ahí nace el tolima que nos protege y nos cuida bueno y usted vuelve un estudiante o no como cara de pícalo no un buen estudiante no de pícalo político no sino de pícalo así que era mamacallista no 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 hay que ponerle alegría a la vida pero pero bueno siempre la disciplina la disciplina hacia el ser humano la matemáticas poco sí poco muy poquito 7 por 4 ay me pasó por 728 7 por 4 ay eso es lo ahí bueno digamos que pasó la matemáticas bueno don Choquito pero usted no entró a otro alto de la política como fue la vena ah usted sabe que nací con la vena política en el colegio me hice elegir personero el murillo luego participé al consejo pero ahí no manejaban presupuestos luego participé al consejo en el íbano y ahí me encontré a un gran ser humano al que recordaré siempre y llevaré siempre mi corazón a Luis Humberto Gómez Gallo con el que empecé a hacer la política y con él trabajando por este departamento recorriendo haciendo el trabajo social empecé siendo el celador de la casa conservadora y ya casi senador para que vea el cambio ¿verdad? así es o sea usted fue ese elador desde allá fue el que le hacía lo mandado a doña Cielo pero a usted le tocaba voltear con la doctora hola profesorito Cielito ¿qué ha pasado? muy bien doña Cielo es una mujer fuerte es una mujer que nos enseña a amar la música a querer este departamento es una dama que ama al Tolima y cree ella tengo muchos valores ¿todavía juega en la política? claro le gusta y necesitamos que le guste que le siga gustando muchos años más es de un carácter fuerte pero la gente la sabe entender y la quiere es una mujer que dice la verdad siempre dice la verdad y frente al que tiene que frentear y yo creo que así debe ser ojalá todos los seres humanos estuviéramos esa sinceridad bueno el chocanteo con usted se la doy le ayudaba a lo mandaba a daño al cielo pegaba a hitches ¿qué más le tocaba? embujaba carros hacia el engrudo eso es muy fácil hacer el engrudo porque para pegar los afiches y de ahí fui avanzando con el doctor Luis Humberto en la sede en la casa conservadora en otras sedes que tuvimos en Ibagué donde empecé a hacer ese trabajo social y el reconocimiento a la vida que el CAGE no me tenia confianza en esas cosas no el tenia a otros por ahí si si Sí, yo le digo un día a esto, le digo quién era el hombre. ¡Ay, usted! Acá yo me mando ahí. Bueno, y entonces, Auguste, ¿cuándo es que dice, bueno, acá le guste hacer política, que yo es lógico? Me ayudó siempre, dio la oportunidad para que fuera diputado, fui diputado en dos periodos, con la mejor elección, la mejor votación del Partido Conservador, gracias a un equipo de hombres y mujeres en el departamento y en la ciudad de Ibagué, que nos han dado la confianza para siempre representarlos y nos enseñó siempre a amar a la gente. Yo creo que la política es el verdadero arte de servir, y no de servirse de la política, sino de servirle a la gente y hacemos ese trabajo social, que usted sabe, don Tamalio. Recorremos Ibagué, recorremos el Tolima, escuchando a la gente, cerca a la gente, y yo creo que ese es el éxito de avanzar. Bueno, pero sobre todo esa vaina, yo me he contado, yo me he contado, que a usted le dicen que usted es el Gaviria del Tolima, César Gaviria del Tolima. ¿Y eso por qué? Que porque Gaviria le sirvió la muerte del otro, el Galán, para ser presidente, y que a usted con la muerte de Luis Humberto le ayudaron a ser representante. ¿Eso es cierto? No, yo creo que si Luis Humberto hubiera estado vivo, hubiera sacado 40 mil. ¿Más votos? Más votos. Estábamos preparados para sacarnos más votos. La muerte de Luis Humberto afectó de que mucha gente sintiera que quedaba muy huérfano, sintiera de que no iba a pasar nada, y fue un trance muy duro. Es como empezar de nuevo. Pero yo creo que tenía la responsabilidad de ser más grande del equipo. ¿Siendo respetuoso, eso no le sirvió a usted? No, creo que me afectó. Y además, quisiera tener a Luis Humberto vivo al lado, dándome consejos y ayudándome, que él amaba la política, y amaba este departamento, y yo creo que faltó a muchas... ¿Cómo le decía cuando lo ha engañado? No, me decía, huevón, póngale cuidado a las cosas, háganle bien las tareas, hay que atender a la gente, ahí hay que estudiar. Si usted no estudia, no opine. ¿Por qué no ha decidido opinar y me dijo, el señor está estudiando? Hace muchos años. Y yo cuando estudie, cuando vaya a la universidad, cuando se prepare, cuando sepa de lo que está hablando, entonces ese día opina. Cambio de vida trascendental. O sea que es un ser humano... O sea, usted ya terminó el bachillerato. Claro. Y la universidad también. Ha estudiado usted. Fue administrador público de la ESAP, y estoy haciendo una especialización en la católica, en gobierno y territorio. Ah, bueno. Tiene pinta de un gobernador. Bueno, don Chocó, ¿Tengo pinta de gobernador? Sí, bueno. Después le digo, ¿Por qué? ¡No echamos a comerciales! Es que no lo ve que ella manda y grita y de todo, y se caña y todo. Vamos a comerciales y volvemos. Porque es que vamos a ganar con nosotros, don Chocó, a ver cómo le ha ido con las banderas del gomengallismo. Y se encarga el reto y ha decomido ese movimiento. Pero, ¿Vera? Usted se hizo el loco en el primer corte y no comió tamales. Ah, pero es que usted... ¿Está ahí está? Un poquito. Pero es que el tamal es lo mejor. Ya hagan ya, don Chocó. ¿Quién hizo esos tamales? Ayúdol. Le echó ni a la mujer que ayúdol. Y a ver cómo quedaron. Porque yo sé de tamales. ¿Verdad, doctor? Yo preparo tamales. Vamos a ver. ¿Qué es? Para que diga que es que no es tan bueno y verán. Están buenos. Y como le gusta el huevo duro. ¿Y dónde está el huevo? ¿Quién? Ah, sí, sí, tiene huevo. ¿Apá, a usted le gusta el huevo sudado? No, duro. ¿Duro? ¿Qué es lo que le gusta? Y a echar la yema blandita. Bueno, doctor. A yo le contaron que a usted le tocó enarbolar las banderas del donesgañismo pero que esa vaina se la cogió Barrette y desapareció. Eso es cierto. Cuando llegué al Congreso de la República contábamos con dos alcaldías. Casabianca y Murillo. Luis Humberto siempre sostuvo el movimiento con ocho alcaldías. Y yo trabajé, fortalecí, tuve doce candidatos y hoy tenemos el donesgañismo o el equipo que represento ocho alcaldías. Entonces estamos creciendo. Pero a ocho alcaldías le hacen casos a Barrette. ¿Como cuál? Por ejemplo, con Yayma. No es de Esmía. No es que le haga caso a Barrette. Ortega. Ortega, Benjamín, un hombre que está haciendo partido pero que está haciendo juicios a Marta un trabajo importante. Pero ella salió a decir que no me va a estar trabajando. Pues claro, no es que votó por él. Claro, no es que le ayudó a ser gobernador. O sea, los votos son de... Los votos tampoco son del gobernador. Los votos son del Tonima y ganó con la mayoría del Tonima. Gracias al respaldo de muchas organizaciones de entesas, la mía, la organización que yo represento votamos por Barrette a la gobernación. Entonces, hemos que reclamar los resultados. alcalde, alcalde, él y yo ahí a la gobernación y decía, es que yo estoy con esta, con la alcaldesa. Entonces, como dice, no es que el controlado. No, el gobernador hoy tiene que gobernar, tiene que administrar y la política la hacemos nosotros, los políticos. Hoy él lo ha entendido. Necesitamos esos resultados y avanzar en los municipios en la transformación. La alcaldesa es del municipio, los alcaldes son de los municipios y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles a que hagan una buena gestión. Si a los municipios les va bien, a nosotros nos va bien y al Tolima le va bien. Oye, doctor Don Sucito, a los Sucito de esa vaina, ¿no? ¿Uno ya con ocho alcaldes y alcaldías ya uno asegura la lesión de cámaras? Si no trabajamos, no está asegurada, hay que trabajar. Pero uno con ocho alcaldías. ¿Y qué es trabajar? Trabajar es estar todos los días en el Congreso juiciosos, no sentados allá sin hacer nada. es trabajar, es buscar las soluciones para esos temas de los municipios y del país. Trabajar es hacer el acompañamiento a las regiones. Oye, doctor, espere que se me acometa el sombrero. Este sombrero tiene dos servicios públicos, doctor. ¿Cuáles son? Agua y luz, vean, por ejemplo, el agua y la luz. Oye, doctor, es que ellos me dijeron, ¿cómo dicen que es que yo, por ejemplo, al juicio Jaravillo tiene yo no sé cuántos alcaldes y le va a ayudar a los representantes? Choco tiene ocho alcaldes y es que los alcaldes pueden hacer campaña política. Por eso se lo dije, el trabajo está en el resultado que nosotros hagamos, es poder transformar esas necesidades de la gente en un desarrollo. ¿Y entonces cuál es la hoja de tener alcalde? es poder ayudar. Si usted no tiene alcalde, no puede llevar un recurso a un municipio tranquilamente. Pero usted le puede ayudar a cualquier alcalde que quiera ayudar. Sí, pero primero están los dos. ¿Los amigos? Sí, así es. ¿Con los amigos de Hacerapolito? Pero no con los alcaldes. Es que lo entendía, lo entendía. Ole, eso le dice un amigo de ayer, pero hoy sí salió por cierto en el trabajo. Bueno, me va a darle al tamaño porque usted, hoy me le tiré la dieta y, güey, hoy están buenas, ¿sí o no? Hay que hacer dieta. Ojo, un año de trabajo, no es que se coma todos los días, pero es continuo. Bueno, doctor, a Joan le contaron que a usted se la pasa como siempre lo sabe hacer para arriba y para abajo haciendo valores y haciendo. ¿Esa es realmente la política en el Congreso a hacerle jadores a todos? La política es el arte de servir. Si usted no le sirve a la gente, entonces, ¿para qué? Ese es el favor. El que no sea un buen mandadero no puede ser un buen político. Porque discursos. He visto, llevamos 50 años echándonos discursos en este país y ahora están los cambios y las transformaciones. Las grandes oradoras de este país, ¿dónde están los resultados? Y la política es de resultados. Yo creo que más que un discurso es ayudar a los temas de la seguridad en la salud. Por ejemplo, ¿a usted, por ejemplo, con los que ya manejan a la gobernadora que hacen los búsquedos allá? ¿Proyectos de ley? ¿Cuántos ha presentado usted? He sido ponente de grandes proyectos y co-oponente de otros proyectos. ¿Qué es ponente? Es, si los proyectos son del gobierno se los entregan para que haga la ponencia y para que los presente y para que los lidere. Hemos trabajado proyectos y nos hemos dedicado y usted sabe por qué. Don Tamario, usted conoce a Doña Lucila. Doña Lucila es una mujer del norte del Tolima que es mi mamá. Madre, cabeza de familia, empleada del servicio doméstico, una mujer luchadora, una mujer que quedó viuda con sus cinco hijos y le tocó muy duro. Yo estoy seguro que si ella en ese momento hubiera tenido un apoyo para que sus hijos pudieran educarse, hubiera tenido un subsidio, hubiera tenido créditos blandos. ¿No hubiera terminado con un hijo así? Hubiera tenido créditos blandos al nombre del Estado bajo interés para proyectos fructivos, cuando eso el Estado no hacía tanta la presencia. ¿Y eso es la ponencia como usted ha hecho? Hoy estamos trabajando eso y hemos hecho componentes mujer, por ejemplo. Por ejemplo, ¿pero qué ponencia hay con usted? Por ejemplo, mujer rural. Mujer rural. Hemos trabajado y ha sido componente de la ley del feminicidio contra el maltrato a la mujer. ¿Componente? Ese es componente. O sea, lo puso en compañía. Sí, y en la comisión séptima hemos trabajado todos los temas sociales. ¿Qué por ejemplo? ¿Qué es la comisión séptima? Por ejemplo, don Tamalio, usted a su empleada del servicio doméstico ya tendrá que pagarle también sus prestaciones y sus primas. ¿Quiénes son las empleadas del servicio doméstico? Las madres, cabezas de familia. Las mujeres que tienen que ver por sus hogares y ir a trabajar. Y eso le da la importancia porque su esposa, seguramente que le dejará a sus hijos a cargo de ella y su hogar para ella poder ir a la oficina. Hay que pagarle bien a las mujeres del servicio doméstico y que tengan la seguridad. Le pagó las extrañas. ¿Cuántas mujeres son hoy empleadas del servicio doméstico y son madres que a esa familia? La igualdad del salario. A el hombre nos pagan el salario. A la mujer le dicen que a mí me ayude hoy que yo le reconozco a algún pez. No señor, vamos a igualdad de edad. ¿Y lo que hace usted con las hoteles suyas? A las hoteles suyas. Yo vine que yo le pago de cualquier corte. No señor, eso es con seriedad. ¿Sí? Sí señor. ¿Usted sí paga bien? Yo no soy el que pago, paga el Estado. Pero pagan puntualmente. Puntualmente. A preguntarle a una amiga de mí. A ver si le estás pagando. Ella es una gran mujer. Una muy buena profesional. Yo le agradezco a Dios que me la haya encontrado. Yo soy un amigo de yo, Murillito. Uy, uy. Bueno, a ver ahí que la canta. A ver como a usted le gusta, con buena prestación. A ver. Mientras que yo, usted come los tamales tri básicos, ¿sí o no? Vamos a comer, párele, oye. Vamos a comer, chale. Y en regreso vamos a preguntarle una cosa de una fundación que va a montar. Vamos a ponerle a pato a 30.000 guambios. Vamos a ver de qué es lo que está haciendo. El lideraz, que siga y está diciendo en comerciales que los tamales están amargos que yo no sé qué. Están deliciosos tamales. Muy ricos. Pero yo no le voy a dar el otro que me pidió. Y el chocolate espesito. Bueno, bueno. Como le gusta a usted. El chocolate es bueno para la arepa, hágale. Y lechuito. Me contaron que usted es bueno para que suda. Ah, bueno. Esto también está bueno. Si tú es lo de Mazorca, eso. Todas se queman a la gente ahí con el cacao. Aunque usted es bueno para comer cacao caliente. Sí, muy rico. Y usted tiene que soplarlo. Sí. Si no se queman el órgano buzillado. Sí. Bueno, doctor. Bueno, madre, es harto a la pechuga, ¿no? No, ahí voy, ya. Parece al doctor Santos que comió a la pechuga con los guerrilleros y no dejó nada para el pueblo. No, mire, yo la tengo ahí. Ah, bueno. Tiene que guardar para este helado. Sí, sí, señor. Oye, a usted, a usted me contaron que a usted no se sabe si es santista, univista, gómez gallista o barretista. Yo soy... Porque a usted dijo que era de la unión no sé qué y se fue con Jaramillo. Él después se volvió pan de Barreto. Pero antes había estado con su lugar para el centro democrático. ¿Cómo es la cosa? Yo soy conservador. Soy tolimense. Y el partido conservador... Ah, pero usted no tiene pelufecho. Y el partido conservador ha tomado decisiones y soy un hombre de bancada. Soy una persona que toma las decisiones del partido. Oscar Barreto era el candidato del partido conservador. Yo tenía que votar por Oscar Barreto. Pero Cielito y Duene estaban con... Usted estuvo ahí cercano a Jaramillo. Pero es que aquí estoy respondiendo por mi credencial. Pero usted estuvo un rato con Jaramillo. Pero un ratico. No más. Después estuvo con Zuluaga y después que no, que es antes. No, yo estuve con Marta Lucía. Luego la decisión del partido fue acompañar a Zuluaga. Y hoy estoy en el gobierno. Y tú usted subo conmigo y después fue para allá para el traicionero. No. Eso lo dijero. Yo no soy del centro democrático. Yo soy del partido conservador. Pero además ha decidido el partido es acompañar el proceso de paz. Ah, ya. Y yo creo que la paz no tiene dueño. La paz es de los colombianos. Y nos toca trabajar. Usted, don Tamalio, que tiene como unos 60 años. Yo. Más menos. ¿Usted ha vivido un día de paz en Colombia? Sí. ¿Me pregunto? No creo. Estas generaciones no hemos vivido un día de paz. Mentiras. 50 años con violencia. Por eso. Que es la responsabilidad que tenemos. Como sea. Aquí no vamos a salir a evaluar si Santos es bueno o es malo. Aquí vamos a evaluar un momento que está viviendo el país. Que es el tema de la paz y es la responsabilidad. Yo voy a apoyar la paz de este país. Y con eso sí estamos viendo buen momento los colombianos. Realmente estamos viendo buen momento. Es un momento que estamos viendo histórico. Mal negociado. Bien negociado. Estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Discutimos si dejar es entregar armas. Si es lo mismo dejar que entregar. Son discusiones que se les tiene que buscar la forma. Pero estamos cerca a un acuerdo de la paz. ¿Y con quién se hace la paz? La paz se hace con los amigos. La paz se hace con los enemigos. Ese discurso como usted está montando. Eso lo cogió cuando fue yo lechona y sirve. Como dijo no había que estar ahí iba a servir de mesero allá en el Congreso que le gustaba ser más mesero. ¿Eso lo aprendió fue cuando le dio lechona a los ministros? No. Al nuevo día que respeto mucho porque es un diario importante cuando quiera también invíteme a desayunar y les llevo lechona. ¿A usted le sirve? Sí, claro. Todo lo que podamos para vender nuestro departamento para mostrar lo auténtico de nuestra región. La comida la lechona los tamales lo podemos hacer pero ¿por qué no? Fue un día de degustación y de presentación de platos típicos de las regiones. Yo llevé la lechona y los tamales de mi Tolima y me puse el delantal. Me vestí de típico tolimense y hice lo que somos los tolimenses. Servicio, amor al servir. Ya, la lechona si la facturaba alta al Tolima digamos. Ay, que una ayuda ministro que venga echenme a la nada. No, el ministro que es un hombre serio que seguramente con lo difícil que está este estado el tema del dólar el tema del petróleo la crisis económica de este país pero tenemos que con los alcaldes hacer fuerza común y con el señor gobernador para jalonar los recursos y con toda la fuerza parlamentaria del Tolima. Aquí tenemos que remar todos por el mismo lado. Aquí no puede ser unos para un lado y otros para otro que sea el daño. Los paisas y los costeños se agarran en la costa pero se unen en Bogotá y nosotros hagamos lo mismo no nos agarremos en el Tolima pero unámonos en Bogotá todos a jalonar recursos para el beneficio de los tolimenses. Mientras que eso no suceda seguramente no avanzaremos. Pero con esa lechona si llegó a recursos para acá. Sí, yo creo que ahí está lo reza usted como que hace las mañas del viejito ese que fue gobernador y alcalde. La psicosepeñalosa nos enseñó eso. hay que llegar con cariño y hay que saber pedir las cosas para que llegue. Bueno, ganemos otra cosa. A yo me contaron que me está dando alergia a otro. No, las lociones finas de ustedes los congresistas son... El dolor del campo es diferente, ¿cierto? El dolor a la montaña. Sí, la montaña. Bueno, a yo me contaron que es que a usted se va a montar una cosa azul yo no sé qué llena de esperanza en una fundación para poner zapatos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, como me gusta servir vamos a pasar de servir la lechola de los tamales en el Congreso vamos a servirle a los 30 mil niños del Tolima es la meta. Eres, 30 mil es mucha gente. Los vamos a conseguir si se puede y usted me va a ayudar don Tamal usted me va a ayudar a esta fundación como estoy invitando a todos los empresarios con la responsabilidad social para trabajar y vamos a crear una fundación que se llama Zul Esperanza y en esa fundación vamos a lanzarla con dos temas con un tema importante vamos por 30 mil zapatos para estudiar 30 mil niños del Tolima que seguramente en febrero van a estrenar sus zapatos para ir a la escuela ¿Esa hace seis meses antes del colegio les va a conseguir los zapatos? Necesitamos mucho tiempo para conseguir 30 mil pares de zapatos vamos a trabajar desde ya vamos a trabajar esos 30 mil pares de zapatos y en febrero estaremos en las regiones más, ¿por qué no estar en Coyayma? ¿por qué no estar en Murillo? ¿por qué no estar en Ortega? en Valle de San Juan en las veredas donde me gusta ir y en los barrios marginados que son muchos los de Ibagué no hay gallina que le tenga miedo que a los doctor don Choque donde vaya a vereda matan gallinas vamos a trabajar y doctor Mario está invitado para que me ayude esta fundación desde hoy usted es socio de esta fundación y vamos a trabajar la responsabilidad social de los 30 mil pares de zapatos muy inmenses ayúdenos a conseguir los 30 mil pares de zapatos pero es una fundación para el servicio para el negocio negocio no porque es que como acá en Colombia montan fundaciones y eso termina en ojos llenos de plata la gente me conoce los tolimenses saben quién es José Elber quién es Choco yo no soy un hombre rico ni aspiro a hacerlo no me necesito la plata para enriquecer me necesito la plata para servir y a veces doy más de lo que tengo y es un error a veces mi familia me regaña deja estar repartiendo las cosas deja estar no me gusta servir me gusta ayudar y los tolimenses saben que estoy diciendo la verdad bueno hay que recoger zapatos a hondo bueno vamos a invitar cuando lanza el negocio la fundación en un mes estamos lanzando la fundación en un mes estamos lanzando la fundación con Liliana con Don Tamalio con mucha gente con Doña Cielo con el gobernador aquí vamos a unirlos a todos todos nos van a ayudar a recuperar esa ese cariño por los niños a veces los niños yo conozco casos los niños de la mañana el hermanito le pasa los zapatos a medio día para que el otro hermano vaya en la tarde a estudiar a veces va uno y al otro día que en el mismo par de zapatos va el otro hermano no es justo vamos entonces a en diciembre en desde ya todo diciembre a recoger o sea ya no va a dar usted regalos en diciembre sino zapatos vamos a trabajar para los 30 mil mínimo no si pasamos de 30 mil gloria a Dios y al cariño a los tolimenses pero no podemos llegar a 29 mil 999 sino 30 mil 30 mil guambitos con zapatos esa es nuestra meta de este año bueno toda noche se va acabando el tiempo si que pesa más afortunadamente o le guste con todas las gobernadas y arrancó campaña temprana no es lo que menos mi angustia si estamos sé que hemos trabajado usted está esperanzado que Barreto le ayude como dicen que va a poner que él quiere poner no él no me puede ayudar porque usted ya lo dijo él tiene que gobernar él no puede poner votos él tiene que hacerlo bien él tiene que ser un excelente gobernador y los votos me los conseguiré yo como dicen que le está ayudando al primo Barreto para ser senador no sé yo creo que no hay una pelea entre a usted el doctor como se llama el representante el disputado Alejandro Martínez el doctor Ayamón Roy que hay como unos 5 ahí esperando que le hagan así el guiño bueno Alejandro cariño lo que le tengo por todo lo que me ha ayudado es un gran diputado mucho cariño le tengo a Alejandro José Adrián es un hombre inteligente que pudiera también estar en la lista ojalá es que en la lista deben que estar 6 4 hombres y 2 mujeres líderes importantes de este departamento para armar esa lista obviamente se viene a Islay ¿está de acuerdo usted con lo que dijo la corte del matrimonio gay? yo creo que aquí la discusión no es esa se lo digo porque usted es conservador los conservadores dicen no hace gobernada ni al matrimonio gay ni a la otra pero soy un poco más de avanzada pero el respeto al ser humano usted es un conservador más ley sí el respeto al ser humano nosotros tenemos que ser respetuosos pero creo que todavía no está la madurez para que se adopten los niños yo creo que el niño debe estar al lado del papá y la mamá esa es pero respeto totalmente ¿qué se cuenta el chimo que no? que es que como hay un poco que no los agotan los heterosexuales que los agoten los homosexuales no porque ahí está el bienestar el Estado tiene que responder tiene que haber mayor herramienta en el bienestar familiar tienen que no perderse la plata el bienestar tienes que despertar y cuidar los recursos para los niños para que cuiden esos niños pero con buena alimentación y que deje de ser un negocio la alimentación de los niños de este país que se están robando la plata de los niños en Colombia y los niños aguantando hambre no es justo en el momento que vivimos que haya desnutrición en la Guajira y que en Coyayma haya desnutrición cuando hay comida toneladas toneladas de alimentos se pierden en Colombia te voy a contar cuántas comidas se pierden en Colombia pero no hay responsabilidad del Estado toneladas de alimentos se pierden en este país y los niños aguantando hambre o sea que es un cuento chingoso de bienestar familiar de que los homosexuales también se han inventado para que se laven las manos yo creo que falta un poco de madurez pero respeto total pero matrimonio ¿qué es? bueno sí el amor porque no existir el amor el amor es lo más bonito ¿cuánto de casa a usted o por eso a ti? no me voy a casar ¿no? por ahora no tengo planes casar la fortuna no hay todavía le encargo por favor el teléfono interesado allá el teléfono ahí en la pantalla no mentiras el tratado de un chocito usted más bien es como de solterón pero no amargado no, no, no además tengo unos sobrinos a los que adoro ¿sí? sí, claro eso es la vida mía ¿cuánto de escena usted? es tanto el amor que ya se parecen a mí ¿cuántos años se han buscado? adivinen ¿cuáles 45, 50? más jóvenes ¿verdad más pollo? que no va a llegar a la edad del hongo ¿cuál es la edad del hongo? después la edad del hongo ¿cuál es la edad del hongo? ¿cuál es la edad del hongo? ¿cuál es la edad del hongo? el mensaje para los tolimenses ya fue de país tolimenses con el cariño con el amor ayúdenos a ser cada día mejor y a Dios que no nos deje equivocar que nos deje seguir guiando este departamento y ayudando a la transformación ayúdenos con la fundación desde hoy cada uno de los que están escuchándonos son socios de la fundación Azul Esperanza 30 mil pares de zapatos vamos a solucionarle a 30 mil niños pobres de este departamento muchas gracias don Tamario patrón en Choquito me alegra tenerlo por este lado muchas gracias por haberme invitado a todos muchas gracias a Liliana a todos Liliana tiene camisa de rumbo vea déjale de sal y así otra vez y ya hubo ustedes mientras que el doctor sigue comiendo el tamal síganle haciendo la cosa no volvemos a ir dentro de ocho días con más personajes sigan ahí gracias gracias